Bueno, vamos a ver si sale alguna en la puneta. Vamos a ver si sale alguna en la puneta. Vamos a ver si sale alguna en la puneta. Vamos a ver si sale alguna en la puneta. Vamos a ver si sale alguna en la puneta. Bueno, que hermosa tarucha, loco. Espectacular. Tremenda, loco, linda. Vamos a ver si sale alguna en la puneta.